Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que ya somos 100.000 Para celebrarlo muy bien, he compuesto una canción que os voy a tocar. Se llama Sois lo mejor Vamos allá Vamos allá. Oh no, que no me he traído ninguna púa Me he olvidado la púa en casa Bueno, no pasa nada porque haremos una púa de supervivencia Para hacer una buena púa de supervivencia solo necesitamos un buen cacho de madera No, esta no está podrida Esta nos puede servir Y ahora con un cuchillo Con un cuchillo Tampoco me he traído un cuchillo Bueno, espera, no pasa nada porque tengo un amigo mío que sabe forjar Así que lo voy a llamar y vamos a forjar un cuchillo, sí, 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 sí A ver si podemos ir a su forja Ay, es verdad El Iván está aquí grabando Qué asco, lo siento, eh Iván, ¿podemos ir a tu forja a hacer un cuchillo? Y tanto ¡Pues vamos! ¡Písala! ¡Písala! Ahora un cafelito Y nos vamos para la forja Y entonces salí de mis bosques ¡Pues para ir a la forja de Selmanet! ¡Eso soy yo, eh! Hola, me llamo David Y la verdad es que nunca he forjado nada ¿Qué quieres que te ha ligado? Bueno, gente Pues ya estamos aquí con el fucking master de la forja Buenos días, me llamo Enric Vamos a hacer un cuchillazo con David Enric tiene un material terrible por aquí Y lo que vamos a hacer hoy será empezar con esto y acabar transformándolo en esto Terrible, amigos Vamos a forjar Vamos a forjar La seguridad básica Aquí lleva agapas todo el día y los guantes Por eso vamos bien protegidos Todo esto de aquí son pletinas y cada una de ellas sirve para forjar un cuchillo Y a partir de aquí se hacen estas magníficas obras de arte Esta de aquí es enorme y pesa un montón ¿Esta para qué sirve? Esta sirve ¡Ah, me lo tenía! ¡Terrible! ¡Terrible! Yo quiero 10 de estas ¡Madre mía! ¿Esto lo forjáis aquí a golpe de martillo? Exactamente Esto se hace todo a mano aquí ¡Mi cachis! ¡Encendemos la fragua! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es nervioso! ¡Dios! Es terrible como suena cada martillazo ¡Vamos! 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 Vale. ¿Cuántos golpes? Qué guapo lo de golpear metal. Te sientes guerrero. Es bastante difícil. Tienes que tener mucha habilidad martilladora. En diagonal así. Muy bien. Es que desprende calor. Escuchadme. La técnica... Me alejo un poco para poder hablar. Este cuchillo nos tiene que quedar muy bien porque luego vamos a hacer 24 horas sobreviviendo solo con un cuchillo. Y va a ser con este, así que... ¡Suscríbete! Suscríbete. Bueno, de momento le voy dando martillazos y voy intentando darle una forma bonita que sea un cuchillo bushcraft, pero es bastante difícil porque si le das con un canto del martillo o le das... ¿Cómo está quedando, mi bebé? Está super, no. ¿Está quedando bien? ¿Los martillazos bien o he ido un poco pocho? Ha sido de lado bien así. Ahora ya solo queda dar a la curvatura si la quieres, que creo que no. Y el agujero del pasador. Bueno, Joe. Aquí hemos hecho una forma estándar de cuchillo. Hemos calentado la hoja a 7.447 grados y hemos eliminado las pequeñas burbujas de oxígeno. Aplicamos. No lo sé, Rick. Parece falso. No podríamos hacer aquí que hay una luz bonita. ¡Mi caumilla, Nietzsche! ¿Cuánto pesa esto, bro? Y es que además son unos románticos. Un San Jordi lo pedo con esto. Es que además son unos románticos. A mí me regalas esto y yo te llevo a la montaña, ¿eh? Son bonitas. ¿Cuánto tardáis en hacer una rosa de estas? Dos, tres horas. Dos, tres horas mínimo. ¿Ahora qué nos queda? ¿Golpear? ¿Golpear más? Con cabeza. Estamos convirtiendo esta parte primera en el mango. Lo hemos de dar una curva o no. Vale. Hacer este agujero por forja. Y luego moderaremos toda la parte del filo. Luego ya puliremos. Esto es un objeto pulido, ¿se entiende? Aún nos queda mucha faena. Sí, tío. ¿Cuántas horas? Cuatro más. Cuatro horas más. Bueno, ya hemos descansado, ya hemos comido algo. Vamos a darle caña a ese acero, Joe. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Entumecida totalmente! Para aumentar la hoja hay que marquillar Vale, lomo, lomo contra el suelo ¡Pam! Sí, porque el tiro ya lo tienes visto Venga, vamos a comer, va ¡Yuhuu! ¡Toma! Mira, tío, puesto rojo Te he puesto moreno Suscríbanse para más vídeos así Bueno, me traigo la pizza que hice ayer Que por cierto, aquí no sé si podrías hacer algún tipo de pizza en la fragua ¿Se podría llegar a cocinar algo de comida en la fragua? ¡Una salchicha! En plan, ¡ya! Hay tanto calor que te ironiza Puedes tener más de 600 grados Te hace una crosta negra por fuera Y no juece por dentro ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya hemos comido y aquí está la pieza que ahora hay que acabar de golpear bastante Yo de momento lo veo un poco pocho He fallado unos cuantos golpes Pero yo creo que de aquí podremos hacer un cuchillo bushcraft bastante, bastante chulo El maestro herrero lleva este cuchillo Fijaros que pasada, le está quedando súper bien Aquí ha dibujado el filo Y la verdad que me va a quedar increíble Mirad estas preciosidades Mirad que bonito, que obra de arte tío Esto es precioso Bro, ¿cuántos likes para hacer una lanza e ir a lanzarla al bosque? 50 ¿50? Venga va, con 50 likes hacemos una lanza y la vamos a lanzar al bosque ¿A ti te falta forjar un poco más la hoja? Sí, porque de momento está bastante pocha Bueno, yo no tengo ningún problema aquí Solo es eso, forjar la hoja un poco más Dale caña Joe No 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 ¡Gracias! Bueno, ya hemos terminado de forjar la hoja y ahora lo que queda es pulir el mango, luego pulir la hoja y templarla. A ver cómo nos queda después de pulirla. Es importante, los tapones A ver cómo se ve tu hoja, Joe. Así se ve, Mike ¡Oh, Mike! Y aquí, cuidado, estás llegando al límite, ¿eh? ¿Qué? Es súper gordo aún por abajo. Está súper fino. ¡Qué gordo es el tuyo! Claro, bro, piensa que luego... No lo pulo más. No, que no lo pula más, decírselo. Vale. Decírselo. David, no lo pulas más. Decírselo. No lo pulas más. Yo quería pulirlo más. ¡Qué preciosidad! Fijaros. Ahora ya lo tienes en el punto óptimo. Ya tienes el grosor que necesitas para templar sin que se doblen los filos. Estas marcas quedarán súper bonitas. Voz. ¡Oh, Lola! Mira cómo brilla, gírala así. Mira, casi que reflecta lo bonitos que son mis espectadores. No te arrastra, no notas que esto ¡Pam! Te tira exactamente. Entonces tienes el peso controlado. Vale. Está muy bien. ¿Pasamos a templar? Pasamos a templar. ¡Pasamos a templar! A ver si lo... ¿Habes de grabar o qué? Sí. Ahí está. Ya, está grabando. ¡Anda! Normalmente es en la primera explicación, ¿eh? Iván te ha quedado impresionante, tío. ¿Tú cuánto llevas porjando, Iván? Yo llevo un año. ¿Un año? Un año y poco. Joder, bro. De día. No, no vemos el color. Hola. Mira lo que hemos cocinado hoy. Terrible este señor. Tu hoja se ha torcido, Joe. No pasas a la siguiente fase. Oh, no. Estoy tan cansada, hermano. Corre, Joe. Esta es la prueba decisiva. Ahí estamos. ¿Arriba? Está bien. Lo puedes dejar aquí. Vale. Lo dejo aquí como si fuera aquí un churro. Ahí está. Eh, una cosa. Que... Mira. Me ha salido un arco iris, ¿eh? Mira. No sé si se ve, pero es un arco iris. Mira. Me ha salido un arco iris. Ja, ja. Mi hoja ha resistido a las pruebas. Bueno, deberíamos hacerle pruebas. ¿Es el último paso? Sí. Uh-huh. Pulirlo y dejarlo para que corte. Para poder hacer la púa, para dedicaros la canción. Es así. Bueno, y ahora lo afilamos con el afilador que ya conocéis. Porque así hice un vídeo que os dejo ahí. Y si queréis aprender cómo afilar cuchillos, ahí lo tenéis. Amo hacer el puño del cuchillo. Pues va a hacer falta tres metros y medio de cuerda, más o menos. Serían como dos brazadas de punta a punta de las manos. Le vamos a dejar un poquito más porque paga la dieta, así que... Sobre todo al principio empezamos ajustándolo mucho a la parte cerca del recazo. Y vamos a empezar a tomar siempre la misma dirección de la doblez. Y otra vez abajo arriba. Tensarlo sin soltar nunca. Ajustamos el nudo de arriba abajo. Y otra vez. Amigos, ya lo tenemos. Fijaros qué pasada. Qué guapada. Oye, Iván, tú llevabas todo este tiempo callándote esto, ¿eh? El taller este secreto que vienes aquí, te enseñan. Pim, pam, pegas martillazos, te sacas un cuchillo así. Y te lo llevas a la montaña. Mira el tío aquí. Mírale la frente. Mírale la frente. Este es un señor aquí, que viene aquí y se hace sus cuchillos. ¿Cuántos cuchillos te has hecho ya? No sé. ¿Cuántos llevaré? 30, 40. Ya está acabado del todo, así que os hago un plano detalle y lo probamos. ¿Qué nombre le ponemos, tiburón? Se llamará tiburón. ¿Vosotros aquí en el taller le ponéis nombre a vuestras obras? A veces sí, por ejemplo, tenemos a parte amistoso. ¿Parte amistoso? Es parte amistoso. Ahí va, ¿cómo se llama? Aquí no se fía. Aquí no se fía. En esos bares que pone... Muy bien. Qué bonitos nombres. Hostia, guapísima super orca, ¿eh? ¡Guau! ¡Ah! A ver, la sierra. No, 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 no. Enséñame esto. Enséñeselo a ellos. Sí, sí, se va a ver. ¿Quieres algo? Mira, papa, lo que he hecho hoy. Vamos a ver si funcionará para hacer la púa que teníamos que hacer para celebrar los 100.000. Vamos allá. Terrible como púa en la madera. Terrible. Limpio. Hago el último corte, a ver cómo deja esto. Terrible. Tenemos aquí púas para tocar todas las canciones. ¡Yahú! Ah, por cierto, por cierto, que se me olvidaba. Si os molaría forjar un cuchillo ahí a fuego, dando golpes y hacer lo que he hecho yo hoy, dejarlo aquí en la página web y os informáis. Y Quique, que es este señor tan amable, os va a formar para que hagáis cuchillos. Y luego, además, está el Iván aquí barriendo, así que, ¿qué perdéis? Eso está el becario, es lo que es. El cuchillo es una pasada. Hemos conseguido una púa, así que ahora me voy a casa. Y mañana tocamos la canción. Esta canción va dedicada a ti, que estás ahí en tu casa, viendo este vídeo. Sí, sí, a ti, a ti, a ti. Muchas gracias a ti por estar aquí. Eso es lo mejor para todos vosotros. Uy, va bastante mal esta púa. Vamos a tocar sin, mejor. Una noche de París 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 Os conocí Sois lo mejor De lo mejor Vamos todos Una noche de París Una noche de París Una noche de París Durante todo este tiempo Y nada, que os quiero mucho Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión 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 tan fuerte 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 Gracias por ver el video.